Queremos agradecer antes de iniciar este programa a todos aquellos que nos han hecho favor de dar su valioso like pero sobre todo aquellos que nos han hecho favor de comentar como Jesús Alejandro Ledesma Castro Jacqueline Roque Gómez, Jesús Álvarez, Angelita Almaguer y Francisco Santos a todos ellos muchas gracias y bueno empecemos ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, ya estamos aquí en Crónica Endiablada! Así que vamos a hablar de los Diablos Rojos que fueron ahora sí a prender el volcán allá a San Nicolás de los Garza en Nuevo León donde los Tigres le dieron su repasada y una muy buena repasada 3 a 0 les ganaron a estos diablos a estos pobres diablos que no levantan y que desgraciadamente pues no se ve por dónde y créanme que por lo menos yo sí pienso que este Toluca además de que le falta la idea que no ha podido plasmar a Ambriz también muchos de los que por lo menos hacían el intento de hacer algo con el impetu o sea que con todas las ganas o no sé cómo decirlo como era Jared o Leo pues no sé también Baeza que también se la llegaba a partir ahí en la contención pues ahora ni eso, yo creo que ya están hasta contagiados por los otros que tienen muy mala actitud y realmente pues no se vio nada bien el equipo a pesar de que aguantaron los primeros 45 minutos pero ya en el segundo tiempo de plano pues ya no pudieron no sé tú Omiguan, tú qué pudiste observar en este partido pues mira, yo para mí es muy concreto esto el Toluca no está en condiciones de competir contra uno de los equipos contendientes como es Tigres Toluca está haciendo Nacho Ambriz lo que puede con lo que tiene es cierto que ya rompió con el vestidor que quitó lo que para él sentía que eran las manzanas podridas y está trabajando con lo que tiene pero lo que tiene no le alcanza para competir Toluca es un equipo bastante precario es un equipo que apela al milagro de llamado Leo Fernández para anotar un gol y hacer una jugada contundente yo no le puedo echar la culpa a Ambriz sino le puedo decir que no tiene materia prima está muy bien que saquen los jóvenes pero los jóvenes necesitan un proceso un proceso cobijados con gente de experiencia con extranjeros de calidad con gente que les pueda ayudar y aquí le están mandando al matadero los están exhibiendo porque no hay formas porque el Toluca tiene un caos interno más allá de jugadores y entrenadores un caos de que no se sabe a qué apela porque no hay inteligencia deportiva para comprar los jugadores necesarios porque no pueden controlar a los jugadores que ya tienen porque no hubo conciliación entre el entrenador y lo que requería entonces solamente se está cosechando lo que se sembró entonces no puedo pedir o sea yo no puedo pedirle más a los que están ahí porque están a veces con corazón no basta ¿no? hay que ver calidad es el equipo más goleado otra vez es un equipo que a pesar que juega con cinco atrás no puede defenderse y es un equipo que exhibió que realmente no está en condiciones de competir con los grandes del torneo mexicano duele, sí duele pero es simplemente el reflejo de todas las acciones que se han hecho en Toluca y no de ese torneo que vienen de muchos torneos que se vienen acumulando error tras error error tras error y que piensan que porque trajeron a Leo Fernández y como dijo el presidente no me hagan una estatua porque lo traje pues no jamás te vas a hacer una estatua porque lo trajiste porque no están trabajando bien porque no están planeando porque no hay idea de equipo porque no hay unión en la directiva es una pena da una pena ver a un equipo como el Toluca y verlo exhibido en todas las redes sociales y en todos los comentarios deportivos diciendo el Toluca no tiene nada que ha sido la gran decepción no puedo decir más que bueno pues veremos cómo termina este torneo calificarán sí, seguramente porque pues los que no califican realmente son seis de los dieciocho y ya Toluca está a punto de perder la calificación pues sí, puede ser aunque yo creo que va a calificar nada más pero para qué para volver a maquillar un poco otra temporada para salir a la primera de cambio para volver a padecer otros diez años en el ostracismo la verdad es una vergüenza y una pena este Toluca y yo creo que hay que trabajar desde fondo no podemos quemar a un solo elemento de este equipo yo creo que es una falla conjunta de directiva dueño entrenador jugadores igual hasta afición ¿no? por no exigirles desde antes pero creo que si se quiere reformar el Toluca es el momento de que ya se tocó suelo y tiene que reformarse para la próxima temporada en hacer lo que el Toluca era un equipo brillante competitivo y que estaba en los primeros lugares no era un equipo que sea un cheque al portador tanto en casa como fuera y ya me voy porque estoy muy enojado no, sí, bueno tú Malek ¿qué pudiste ver en este partido? no, no pues mira vergoña pena no sé terrible terrible un caos ni pies ni cabeza un tache para Tigres porque debió meter 5 por lo menos y además salió en Easy y y bien como decía mi Juan en la presentación de Leo Fernández nuestro presidente dijo tristemente y creo que creo que ahora sus palabras deben empezar por ahí si alguien lo recuerda si no tenemos grabado yo no le debo nada a nadie el único que tengo que rendirle cuentas es a don Valentín entonces ¿qué decir? los aficionados no me interesan el club no me interesa nada me interesa entonces pues él y todos se deben primero a la afición y así en en cascada ¿no? entonces pues bueno como dijo mi Juan también la estoy ya está apenado porque antes de los partidos y como ves ¿no? por más que lo quieras ver de manera positiva la verdad es que no te digo es un caos no hay ni pies ni cabeza y lo malo es que no se ve que pueda haber una solución por lo menos deja a mediano a corto plazo a mediano plazo entonces pues bueno yo creo que desde esta tribuna los tres que creamos al Toluca que hemos hecho este programa pues porque sentimos un afecto por el equipo que nos ha hecho sentir pues tantas alegrías tenemos que decir un ya basta ¿no? un ya basta un ya basta de estar arrastrando el prestigio del equipo sí de hecho ya es una molestia generalizada todavía había gente o aficionados que defendían a Nacho Ambriz a algunos jugadores y bueno pero hoy sí ya es en general una molestia y realmente no ve uno por donde vaya a ver una luz al final del túnel realmente como iba a decir la palabra ímpetu o sea hasta Gutiérrez el portero que pues se le ve mucho ímpetu pues no o sea por más que ya acaba también fastidiado le apedrean el rancho por todos lados sí o sea ya dice uno es que no no se va a poder el material que se tiene no no da para competir y bueno realmente todavía quedan tres partidos contra Juárez contra Atlas y de visita al León entonces realmente como ya estamos comentando si se califica va a ser para maquillar o sea y a lo mejor hasta para salvarse de la multa pero realmente no merece Toluca ni siquiera entrar al repechaje o sea realmente no no tendría por qué estar ahí o sea es de los equipos más malos de este torneo y bueno mañana de hecho vamos a ver el partido de Toluca contra Juárez y yo creo que hasta va a estar parejo por lo mismo de que los dos son malitos o sea esperemos 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 que es contra el último lugar sí 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 ya realmente no ya no espera uno nada de ellos y de todos modos acaban decepcionándonos así es pero bueno así es pues bueno mañana estaremos comentando los resultados del partido contra Juárez y ver qué es lo que queda para los últimos dos contra Atlas y León bien de ese este agitador mal éxito y bueno pues la verdad muy decepcionados y como dice el agitador pues no esperamos nada pero siempre queda la ilusión sí una ilusión efímera pero bueno pues esperemos que don Valentín escuche en algún momento y ahora que se estuvo reuniendo con Ambriz que seguramente pues le tendría que pasar un reporte de todo lo que ha estado haciendo para bien y para mal que realmente ha sido más para mal desgraciadamente pues sirva para que de ahí se tomen también otras decisiones que ayuden pues a cerrar bien el torneo y también a preparar el siguiente de la mejor manera y por favor que busquen el archivo creo que ya hay una renuncia desde hace un año dos años sí por favor que la la desafortunadamente así es de hecho no solamente una deberían de ser de varios pero bueno bueno así es pues continúen aquí en crónica en diablada y denos sus comentarios diablos ustedes también qué piensan de este equipo y pues bueno también denos su valioso live para que sigamos aquí compartiendo con todos ustedes gracias por vernos y vaya alguien al archivo por favor chau 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 ¡Gracias!